Y sigue el gusto familia, y que esto va para mis tres mixtecas, guerrarense, poblana y oaxaqueña. Con mucho cariño allá para toda mi raza oaxaqueña, que radica en toda la Unión Americana y en todo el largo diálogo de nuestra República Mexicana. Y que siga el gusto familia, dice... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!